Chicos, vamos a hacer lo que hemos pedido para todo el mundo, unas calmas arriba, chicos, que comiencen el espritángulo. Venga, chicos, todo el mundo preparamos brazos para que va, como dices. Amigas, les que han cantado, nos lo prometemos, chicos, repetimos. Ven aquí, un chico, las palmas arriba. ¿Qué? ¿Qué? Aquí, aquí, aquí puedes bailar, aquí puedes bailar. Aquí nos divertimos, no, no. ¿Qué? ¡Fues, chicos, vamos a bailar, ya es una aventura. Bueno, chicos, quiero seguir la grabación a todos, voy a seguir, que todos podemos baternos, Este es el máximo en el músico más fuerte y preparado a todo el mundo como dice Chicos, no hay mucho nada, repetimos Chicos, de ahora si me gustan preparados porque vamos a bailar Vamos a comer que hable Ya Si, porque aquí tus sueños son reales Son reales Todos a cantar Juntos con el mundo Porque en esta aventura hay mucho vacío ¡Mafia! Teo, teo, leo, ya tu bari, let's dance, leo Sigo que se terminan esas palmas de arriba Teo, teo, leo, ya tu bari, let's dance, leo, leo ¡Hula conmigo! ¡Bienvenidos todos a... Let's dance Bueno chicos, que guay Javi, ¿a ti qué te ha parecido? ¡Oh! ¡Ha sido increíble! Ahora nos toca a nosotros, Javi que también hemos preparado un baile Pero chicos, ¿vos ando está bien? Pues venga, el micro es todo vuestro a ver con quién os sorprendéis Lo primero que van a necesitar es una forma de no ver este público Wow, la mitad de esta canción Sí, me encanta Venga, yo compré para ti, ¡vámonos! Chicos, ahora vamos a ver si el público nos sigue en la coreografía Es fácil, dos palmas arriba y un abajo público ¡Síquilme! A ver, a ver Bien, muy bien La segunda vez público de hoy, ¿eh? Chicos, detencionaros todo el mundo Vamos a ver si el público nos sigue en la coreografía ¡Público! Ahora nada más fuerte y al revés ¡Síquilme! ¡Sí, señor! ¡A mí! ¡Madre mía, chicos, me ha encantado esta canción! Ya lo sé, ya lo sé Oye, el público, yo no hay por nada, ¿eh? Pero yo creo que mi clase merece un aplauso muchísimo más fuerte Es una gran sorpresa ¡Muchas gracias! ¿Verdad que sí, a mí? Pero es que eso no es todo Porque Elmo Elmo me ha dicho que tiene una sorpresa para nosotros ¡Sí! ¡Elmo lo tiene preparado! Pues nada, Elmo, el público es todo tuyo ¡Cántales! ¡Ah! Vamos, Elmo ¡Vamos, Elmo! ¡No! ¡Ah! ¡Vamos, Elmo! ¡Ah! ¡Uy bien! y 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